Fundante por los complejos petroquímicos, creemos que unos de 20 a 30 mil compañeros, es un promedio, que pueden subir a más, pero aquí en la región de lo que es Aguadulce, Nanchital, Mina, Las Chuapas, Guasacualcos, es un promedio entre 25 a 35 mil trabajadores que van a entrar a la lucha por su basificación. Claro, y desde luego el que tenga mayor antigüedad o mayor experiencia son los primeros que habrán de afirmar. ¿Aquí la mayoría, qué antigüedad tiene? La mayoría auxilia entre los 15, 10, 15, 25 y 35 años de antigüedad. O sea, ellos ahorita están trabajando todavía. No, la mayoría han sido echados a la calle, pero tienen el mismo derecho, tienen el mismo derecho porque la materia prima ahí está, el petróleo ahí está, la empresa ahí está, y nosotros como trabajadores aquí estamos puestos para reclamar nuestros derechos. Estos 25 mil en qué estatus están como transitorios o ya jubilados? Son transitorios como transitorios. La mayoría, muchos mal jubilados, con falta de antigüedad, muchos que les faltaron pago de antigüedad, muchas prestaciones, sí, mal liquidados por su antigüedad, sus niveles, sus vacaciones, otras prestaciones. Pero sí, lo básico ahorita son la reinstalación, basificación o pago de derechos. Recordemos que desde hace más de 50 años comprobados que las juntas de conciliación, la Junta Federal de Trabajo, los que imparten supuestamente, deben de impartir la justicia, no es cierto. Eso es mentira. Por ordenamiento de las mafias del gobierno, de criminales, asesinos, ladrones, explotadores, rateros, nos han dado durante más de 50 años las demandas en contra, aunque el trabajador tenga toda la razón. Y por lógica, nos han dado en la torre a nosotros y nos han dado en la torre a nuestras familias, nos han dañado en el estatus económico de todos. ¿Cuántos que finalmente podrían reinstalarse y más? El programa está de, a partir de, en cualquier momento puede empezar, estamos entregando, que somos petroleros y mexicanos del sureste, somos uno de los más fuertes en el país que hemos estado entregando, miles de trabajadores que están solicitando, y queremos que esto pueda realizarse en un mes, dos meses, tres meses. Pero lo básico, para terminar hasta el 2024, esa es la clave de ahora, hasta el 2024. Se van 17 mil, sean con 35, 55, sean del sindicato o no, y si queda alguno que cubra estos derechos, esta prestación y que se deba de ir del sindicato, se tendrá que ir, porque los trabajadores ya no vamos a permitir más sufrimiento, explotación, raterismo de esta gente que se debe de quitárselo, lo robado y aparte aplicarle la justicia. ¡Gracias!